Buenas tardes en casa, ¿cómo estás Vero? Bienvenida. Muy bien, Caro, qué lindo saludarte. Estamos otra vez bastante combinadas, ¿eh? Poniendo un poco de colorcito claro a esta tarde, que no está tan fría, no sé qué te parece a vos. No, no, me parece que no, que la verdad hay como una amplitud térmica importante, ¿no? Entre la mínima y la máxima, pero creo que tenemos temperaturas agradables estos días, sin duda. Es verdad, porque temprano sí se siente bastante el frío, pero a esta hora la verdad que no nos podemos quejar. Brevemente te comento algo de lo que vamos a tener hoy, y vamos a estar en contacto con Punta del Este, hablando acerca de una de las tantas iniciativas solidarias que hay en esa zona. También Nano Foley va a estar hablando sobre la situación que ayer noticiábamos en San Luis, que están denunciando bastantes actos delictivos en los últimos tiempos. Vamos a estar hablando también sobre la situación con respecto al Mides. Vamos a tener el espacio de UNICEF como todos los miércoles y los viernes, y los contactos habituales con Nano y con María, como debe ser, para no extrañarlos. Desde la costa y desde Loba Estudio, ¿qué te parece? Muy bien, Vero, que tengan una buena tarde. Muchas gracias, Caro. Nos vemos mañana. Chau, chau. Te invitamos hasta las 5 de la tarde, hasta mañana. Chau, chau. Y gracias a ustedes por estar siempre, por elegirnos. Como les contábamos, tenemos una tarde en casa, con de todo un poco ya en minutos nada más. Maggie Correa nos va a estar acompañando también, como todos los días. Nano y María, que ya están prácticamente listos en sus casas, con información ambos para compartir durante esta tarde. Hasta las 5 los acompañamos. Y seguramente ya estamos en contacto con Punta del Este. Como les habíamos dicho, también desde allí Virginia de los Santos tiene información para nosotros. Pero quien canta, acá estoy, es María, desde Loba Estudio. María, te vemos y te escuchamos. ¿Cómo estás? A ver si estás por ahí, María. Buenas tardes. Ahí te escucho. Acá estamos adaptando los detalles finales. Bien, ahí te vemos. Perfecta, divina, como siempre. Uy, qué precioso ese look. Me encanta. ¿Le parece? Me encanta. Con esos tonos así. Peinate, que tenés que salir al aire. Con esos tonos así. Bueno, eso sí. ¿Cómo está Loba Estudio? ¿Cómo empezó tu tarde? Bueno, vamos a pedirle a los compañeros de producción, vamos a pedirle a los compañeros de producción que retomen la llamada porque tengo cortada la llamada del celular. Entonces estoy utilizando la salida al aire de la televisión para escucharte. Perfecto, sí, me había dado cuenta que era por el retorno, así que ya le estamos avisando que por favor te llamen otra vez. Y mientras tanto, creo que hay un poco de solcito, ¿puede ser por arroyo seco? ¿Algo se ve? Ahora sí. ¿Llegaste a escucharme, María? Ahora sí, perfecto. Fuerte y claro. Te preguntabas ahí un poco de solcito. Sí, acá está divino. El Loba Estudio, maravilloso. Hay un sol muy lindo que además es un sol como que ayuda mucho a ver el amarillo de las hojas. Ya sabemos que estamos en otoño y bueno, no hay más remedio que asumirlo. Yo tengo muchos plátanos enfrente a las ventanas de casa, así que están perdiendo las hojas, pero las que les quedan todavía son en esos tonos de verde ya casi marchito y el amarillento ese que es. Que es ese que los niños cuando iban a la escuela presencial decían, bueno, tarea de fin de semana traer hojas de otoño para el lunes y dibujarlas, ¿se acuerda? Sin duda, ¿sabés lo que me encantaría, María? Yo estoy segura que igual hubo de esas hojas, que igual en algún momento se pudo recolectar alguna, aunque sea de un patio, que si alguien en casa tiene ese collage con la hoja de otoño o el dibujo que nos manden a través de Facebook, de Twitter, de WhatsApp, porque es verdad que es como tan clásico y el poema de otoño que no puede faltar. Tal cual, el poema de otoño, la recolección de las hojas y también el desembarco de los 33. Está estudiado que de alguna manera, de todas las fechas patrias que se conmemoran y se estudian a nivel educativo, el desembarco de los 33 solitares es el que identifican más los niños y aún los jóvenes. Después tienen líos con la fecha de la independencia, la jura de la constitución, más o menos lo de Artigas está un poquito revalorizado desde que le me echaron el día del abuelo y entonces la gente hace como un sincretismo ahí. Pero a la Valleja y a sus 33 orientales, creo que también gracias a la pintura de Blanes y aquí es al principio del año, ¿viste? Están todos todavía con toda la fuerza de empezar el año y ser buenos alumnos. Después un poquito la cosa se afloja y se retoma en noviembre, en diciembre. Pero bueno, eso era antes cuando no había que trabajar a través de Internet. Supongo que ahora esas y otras variables se deben estar cuidando por los docentes. Seguro que sí, ¿viste? Que justamente hoy había información sobre eso, el tema de qué tanto se llega a través de las plataformas virtuales. Pero sin dudas, como vos decís, ese hecho del cara a cara, de juntar la hojita, del recitar el poema, no se va a perder seguramente cuando esto pase, cuando esta tormenta nos deje. Esos recuerdos invalorables que se generan en la escuela, solo se generan en la escuela y no a través de una pantalla. Totalmente. Totalmente. Y ese principio varellano de que los que hemos compartido juntos el banco de una escuela aprendemos a sentirnos para siempre iguales en ese juego democrático, me parece un juego que siempre hay que repetir y que siempre hay que recordar. Hoy escuchaba al maestro Calliani, al consejero de primaria, que decía justamente, bueno, las personas que no se están comunicando educativamente por internet, van a las escuelas, se llevan los repartidos, tienen un contacto directo. O sea, siempre se ha seguido dando clase y ojalá que no se pierda nada. Total. Yo tengo un temita cortito porque no quiero interferir con Nano. No, perfecto. Solamente un apunte y es destacar el rol docente. Porque justamente ese comentario que quien no se puede conectar vía internet, por WhatsApp, llevando los repartidos como sea, pero los docentes están teniendo una lucha diaria por hacer que este tiempo no sea un año perdido, como ya se dijo, que la verdad vaya el aplauso y el reconocimiento para cada uno de ellos, como en tantas otras áreas que también se está dejando todo para que la tormenta deje el menor impacto posible. Yo tengo una cosita para compartir con ustedes y es un mensaje informativo que me llegó de una televidente que es agrónoma. ¿Por qué? Porque yo creo que ha quedado un poco perdido con el tema del Greg Mortimer. Pero hemos generado también una noticia que yo, honestamente, uno tiene años trabajando en los medios, desconocía. Había oído de ir a trabajar, a cosechar naranjas, a cosechas de azúcar, a trabajar a Nueva Zelandia, pero esto de que un grupo de uruguayos se vayan a trabajar en la esquila a España, para mí es una novedad. Entonces, realmente, me sorprendió muy gratamente, eso que están viendo es una foto que colgó en Twitter y yo me permití retuitear nuestra queridísima y admirada colega Silvia Techera. Y dice, Sebastián Rodríguez, es el protagonista de esta foto, desde Arroyo Malo, Cerro Largo, desde allí salió don Sebastián Rodríguez, que ojalá, bueno, haya llegado con alegría y salud. Y yo, honestamente, cuando vi esa noticia, por un lado me sentí enormemente orgullosa de una población que tiene una destreza y una habilidad que puede ser reconocida a nivel internacional. Y enseguida dije, por favor, que la paguen bien, la deben de pagar bien, porque además el euro, como sea, es una moneda todavía más fuerte que nuestro peso. Y entonces le di un retuit y le dije, con todo respeto, por favor, cuídense, porque van a España y todos sabemos lo que es España. Y miren qué interesante lo que me escribió esta amiga agrónoma. Con el sol, desde la aldea de Colonia, te cuento, en relación a la esquila, apreciada por otros países de los esquiladores uruguayos, hay dos tipos, la tradicional, la de vellón entero, y la tal iji o hai, que se clasifican por partes, por ejemplo, el lomo, las patas, los cuartos, etc. Además, se trabaja con el animal suelto, sin atarlo. Más confortable, obviamente, para el animal, mucho menos estrés para la oveja. En Europa, además, valoran la educación de los trabajadores uruguayos y las condiciones que tenemos para realizar este manejo. En calpones limpios, se hace bajo techo, con personas que se ocupan de barrer y embolsar la lana, etc. De Chile, Estados Unidos y Argentina también van esquiladores. Europa tiene ovinos de razas carniceras que predominan sobre las laneras. Son más pesadas y eso también obliga a una mayor adaptación. Uruguay nomás, me dice esta amiga, y la verdad es que con eso quería hacer el contacto del día de hoy. Porque a veces nos pasamos de ciudadanos, y yo creo que con lo del Greg Mortimer y este orgullo que nunca nadie nos va a sacar de haber podido asistir con dignidad y con la pertinencia debida a todas estas personas, ayer como que quedó un poco perdido que partían estos 280 trabajadores nuestros. Me parece que son una perlita en la corona de la valoración de nuestra gente, de su trabajo y de un oficio que tiene particularidades en las que aquí todavía requiere mucha fuerza porque hay que bolear el animal y hay que levantarlo y obviamente son pesados, pero que allá parece que se realiza de otra manera y que quizás sea con menos exigencia. Así que por ahí iba lo mío, porque se viene el invierno y un busito de buena lana. Es verdad y te lo agradezco María muchísimo, porque me pasó exactamente lo mismo. Yo tampoco conocía esta información, lo vi en Twitter y de hecho el periodista Jorge Landi vi que respondía a algunas personas que estaban sorprendidas como nosotras diciendo que desde hace muchos años que están viajando como mano de obra calificada. Y la verdad me parece excelente que lo traigas porque es otro orgullo celeste de esos de los que vos hablabas que salen del fútbol, que salen del Greg Mortimer, que salen del trabajo y qué importante que le des ese valor. Así que gracias por contarnos todo. Al contrario, ya les cuento que la semana que viene vamos a estar llamando a este grupo en la mañana en casa para tener una línea directa con ellos, ver cómo llegaron, cómo se están cuidando, para que todos estemos acompañando también este proceso que hasta ahora desconocíamos y hay que salir de ese error o en todo caso de esa falta. Hacer una suerte de mea culpa y ponernos al día con toda la información. Tal cual y además qué interesante que cuenten ese estilo diferente para conocer algo nuevo que seguramente va a ser muy enriquecedor para nosotros aquí. María, gracias como siempre, un placer verte desde Loba Estudio. A ustedes. Y seguramente en el correr de la tarde en casa tengamos la oportunidad, ojalá que sí, de volver a conversar con vos. Estoy a la orden, sé que nos vamos a ir a la ciudad de la costa, sé que tenemos a un nanofole que ya tiene una profundización de la información de las dificultades de seguridad que se están viviendo en el balneario de San Luis para los vecinos que viven todo el año. Por supuesto, el trabajo de ustedes ahí en piso, una tarde para quedarse en casa. Exactamente, y contigo María, muchísimas gracias. Atentos a Loba Estudio o por cualquier otra novedad que tengas desde allí. Gracias. Y nosotros seguimos adelante, lo habíamos prometido en la tarde en casa. ¿Ya está pronto Punta del Este? ¿Me avisan de producción? Bien, para Punta del Este nos vamos y allí ya la vemos a ella con esas flores muy primavirales para este otoño que vienen muy bien. Bienvenida Virginia de los Santos, gracias por estar ahí. Muy buenas tardes, a vos también te veo con flores. Cierto. Porque estamos aquí justamente en el barrio Kennedy, en el merendero Mundo Mágico. Recién las escuchaba atentamente, las estábamos mirando también en una televisión que hay aquí justamente en el merendero. Hablar de esa situación y de ese orgullo que generan estos esquiladores que partieron rumbo a España en medio de esta pandemia. Qué decisión difícil tener que ir a hacer esa labor a ese lugar. Pero también eso me hizo compararlo un poquito con el trabajo social que hacen los referentes barriales a lo largo y ancho del país con ollas populares, con trabajos que se han despertado también en medio de esta pandemia o algunos se han intensificado. Porque hay que decir que muchas ollas populares funcionan durante todo el año. En este caso, este merendero Mundo Mágico del barrio Kennedy hace siete años que está funcionando. Pero ha visto alterada su labor, por decirlo de alguna manera, alterada y aumentada en cantidad de trabajo, de volumen, de personas a las cuales se brinda asistencia. A las seis, seis y media, darle la cena a los familiares. Nos decías que ese trabajo se vio alterado porque habitualmente todos los niños cuando salen de la escuela vienen a merendar este lugar. Pero hoy esa merienda se está brindando de una forma distinta. Sí, la merienda se está dando en bolsita, como ven, en cereales, bizcochos y a veces hacemos tortas y le damos en los tuppers para que se lleven para la casa a las mamás, a los tíos que vienen a buscar, los hermanos mayores que vienen a buscar. Entonces se le da, se le da la botellita con la leche pronta, calentita y se le lleva a los niños a su casa por ahora. Por ahora. Ahora, ahora, ahora. Pero igual nos decías que, bueno, en este momento María también te está ayudando en lo que tiene que ver con embolsado. Ahora está ocupada porque nos está grabando. Sí, ahora nos está grabando. Te ríe María, pero está en vez de embolsar, lo hacemos trabajar. Pero nos decías que se ha cambiado esa modalidad, pero se extrañan mucho los niños porque habitualmente estás rodeada de ellos. Sí, se extrañan horrible, horrible lo extraño. Ellos me extrañan a mí porque incluso yo bajo para abajo a la carnicería del Kennedy a hacer los mandados para mi casa personal y los veo, ellos paran en la bici, me dan besos y me dicen cuándo vamos a estar junto, abuela de vuelta, porque algunos me dicen abuela, otro estrellita y todo así. Entonces yo estoy deseando que esto se termine para tener a mis niños de vuelta conmigo. ¿Y acá qué tenés? Acá tengo dibujitos que ellos pintaron que el profesor Da Silva, Martín Da Silva, me manda. Entonces ellos los pitan en la casa y yo los voy a hacer una cartelera y los voy a poner a todos. ¿Cuántos arcoiris que podrían ir para la cartelera de la mañana en casa también, que vienen armando ahí nuestros compañeros de Canal 10? Sí, lo veo, 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 veo como están con los nombres, Mateos y sí, hay chiquititos que pintan también, viste, y niños de tres años que no saben pintar, pero es... Hacen el intento. Nos decías que también habitualmente son unos 40, 30, 40 niños, pero esta labor se ha intensificado también con ayuda a adultos mayores durante esta situación. Sí, 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 es muy... ahora es muy... ¿Cuánto zona ahora? Sí, bueno, mirá, de niño nomás se me complicó acá, acá tengo la lista, son 71, cuando en realidad todos los días tenía de 35 a 40 niños la merienda y almuerzo, ahora son 71, viste, y malos papás que vienen, hay muchas mamás embarazadas que precisan muchas cosas y yo les doy, todo lo que yo tengo yo les doy. Porque aparte, Estrellita comenzó hace siete años, nos decía, sin un techo, al aire libre, pero hoy este lugar se ha convertido en un centro para ellos donde se les brinda muchísima asistencia que se ha visto cancelada justamente a raíz de la emergencia sanitaria. Aquí ellos reciben clases de ajedrez con un profesor que viene, tienen también gimnasia, tienen clases particulares, nos decía que habitualmente viene una maestra. Bien, no es una maestra maestra, pero ella es arquiteta, pero a la vez a ella le gusta ayudar a enseñarle los deberes, a ayudarle con los deberes, con los niños más grandes que van al liceo, le enseña un poquito más, y si le falta un material o algo, ella trata de conseguirlo y traerlo, y me encanta, me encanta porque ella viene de corazón, sale de las obras y ya se viene para acá, a ayudarnos. Entonces estamos hasta las siete y media, a las ocho, con los niños más grandes. Y otra cosa, tu tarea comienza muy temprano, porque por todo lo que me decís, comenzás a cocinar temprano. Sí, siete y media de la mañana ya me levanto, vengo para acá con mi termo y el mate, y voy limpiando, voy desinfestando, abriendo, y a las nueve y media más o menos ya empiezo a hacer el almuerzo, y después tengo un recreo, de ahí de las una y media a las dos tengo un recreito, tomo unos matecitos y vuelvo a hacer la leche, la merienda para ellos, y en la tarde la cena. Bueno, y vemos muchas fotos que hay colgadas aquí de los niños que habitualmente vienen, y también, antes de cerrar el móvil, destacar la ayuda que recibe Estrella por parte de muchísimos comercios que la ayudan con todo lo que ella reparte, ¿no? Porque no es fácil conseguir todos los alimentos que se elaboran diariamente. Exactamente. Tengo gente de carnicería Iguá, que me da la carne para sábado y domingo, y ya me ofrecieron más ayuda ellos, lo de la carnicería, esa más carne que lo llamara, que ellos me mandan, y tengo mucha gente. Tengo gente, que es muy importante decirlo, de Estados Unidos, que me manda todos los meses el dinero para pagar el DITIBIT, y para comprar las jarrafas, me las pagan ellos de allá, de Estados Unidos, uruguayos que están en Estados Unidos, que ellos son los que me patrocinan, mejor vamos a decirlo así, que me mandan mucho. Es bueno decirlo. Bueno, nos encanta que Estrella los reconozca, porque eso quiere decir que hay uruguayos con muchísima solidaridad a lo largo y ancho del mundo, eso lo hemos visto y lo vemos permanentemente al mostrar las distintas ollas populares que se han tenido que reorganizar y ha tenido que aumentar su trabajo en estos meses, estos dos meses desde que se declaró la emergencia sanitaria. Un placer para nosotros poder contar un pedacito de la historia de Estrella que trabaja aquí en el merendero Mundo Mágico del barrio Kennedy, y desde donde se asiste a muchísimos niños, como decía ella, unos 40 durante todo el año, pero hoy ya superan los 70. Estamos también para preguntarte, antes que te despidas, ¿cómo está la ciudad? ¿Cómo está Punta del Este? ¿Cómo está el departamento de Maldonado con esta nueva normalidad? Aprovechando ya para darle también la bienvenida y los buenos días a Magdalena Correa y que se sube esta conversación. Es verdad, buenos días, porque no almorcé. Es por eso le digo buenos días, ya tenía la noticia fresquita. Hola, Virginia. Aprovecho también a saludarte desde aquí, desde el estudio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenida. Entonces, llega corriendo, ella siempre llega corriendo. La verdad que estos días ha estado bastante el clima, ha ayudado a que haya más gente, por supuesto, en la calle, y a medida que pasan los días, también más comercios abiertos. También algo que destacar, ¿no?, que en los últimos días ha habido un aumento en los casos aquí en el departamento de Maldonado, casos de COVID-19. Se ha llegado a 33, pero 22 de esos ya están recuperados. Después hay una familia que permanece internada en Montevideo. Y bueno, por supuesto también que dentro de esos casos se cuentan las personas que han fallecido en el departamento de Maldonado. Eso en base a lo que es el comunicado de la Dirección Departamental de Salud, que se envía prácticamente en forma diaria, es en cuanto a los números. Y después el movimiento, lo que les decía, fin de semana, con muchísimo movimiento como el pasado y como el anterior, que fue fin de semana largo, eso se ha constatado. Pero lo que sí es de destacar, ¿no?, que yo creo que también en Montevideo sucede lo mismo, el uso del tapabocas es algo que se ha adoptado de una manera tan masiva que eso también resalta un poco lo que tiene que ver con el cuidado, con hacer caso a las recomendaciones que se hacen desde el Ministerio de Salud Pública. Y por supuesto que es bueno ver en las calles que la gente cumple con eso. Y acá, mira, Estrellita me alcanza. Tiene un montón preparados. ¿Eso también se reparten aquí en el barrio? Sí, esto me trajeron la gente de los jóvenes del fútbol Chori para... Es un grupo de jugadores de jóvenes de aquí de La Barra. Sí, de acá de La Barra, de Maldonado, para que yo reparta a las mamás que vienen a buscar y andan sin tapabocas y que le dé a los niños, ¿viste? Y también que si vienen con los niños que se lo pongan, ¿viste? Y no anden sin ellos en la calle. Bueno, Estrellita tiene todo bajo control. Ella tiene todo previsto en este lugar y ojalá la sigan apoyando. Sí. No, que quería hacerte una consulta, pero en realidad respecto al otro tema que estabas abordando, el movimiento al que te consultaba, Vero también, ¿cómo viene...? Porque hicimos, por ejemplo, la apertura de oficinas públicas y demás. ¿Cómo viene ese tema? ¿Cómo ha respondido la gente? ¿Cómo se está actuando a nivel de esas oficinas puntualmente? Pienso, por ejemplo, en identificación civil. Bueno, el otro día estuvimos mostrando el trabajo que se hacía en identificación civil con esa agenda, reagendar también todos los trámites que están atrasados, que eran unos cuantos y los cuales tienen que llegar a cumplir antes de junio, tienen que ya haber liquidado todo lo que son los trámites atrasados. También comenzó la parte de juzgado, comenzó el lunes 11 de mayo. Eso también genera otro movimiento. Y a nivel departamental, la Intendencia de Maldonado ya esta semana incorporó dos áreas muy importantes que tenían muchísima demanda. Atención presencial, que hasta ahora estaba reducida en algunas áreas nada más. Bueno, el área de administración documental y tránsito comenzó a funcionar y eso también genera una gran demanda porque hay muchísimas consultas respecto a las libretas de conducir vencidas, trámites que tienen que ver con lo automovilístico. Aunque el Congreso de Intendentes resolvió extender ese vencimiento por 180 días, la gente se preocupa porque tiene ese documento vencido. Entonces, hay muchísima demanda de consultas respecto a esos temas y esta semana se decidió incorporar esas dos áreas, administración documental y dirección nacional de tránsito, para que abrieran sus puertas y pudieran trabajar de manera presencial con mamparas, con medidas de sanidad, con agenda previa, pero de a poco se van normalizando algunos trámites que son importantes para la población. Virginia, y la otra consulta que me surgía era, hablábamos de mayor movimiento, se constataba más personas en las calles, me imagino la Rambla de Punta del Este, ¿cómo vienen siendo los controles por parte de las autoridades, ya sea Prefectura, el Ministerio del Interior, se está solicitando que no se circule? Porque te acordás que hace un tiempito decíamos, bueno, se pedía a los vehículos que no se detuvieran a la Rambla de Punta del Este. Hoy por hoy, ¿cómo es esa realidad? Más allá del uso de tapahocas por parte de la población en general. Sí, entre semana me arma muchísimo el movimiento respecto a lo que es el fin de semana, si el fin de semana acompaña con el clima, como ha pasado en este mes de mayo, que casi todos los fines de semana han estado con buena temperatura, entonces eso hace que salga más gente a la Rambla, evidentemente. Desde a nivel departamental lo que se está controlando es Prefectura, Dirección Departamental de Tránsito y Transporte junto con la Policía. Están trabajando básicamente en conjunto. No está tan como las semanas anteriores lo que no se puede estacionar, lo que sí se hace mucho hincapié en la aglomeración, donde hay grupos grandes de personas es donde se decide intervenir, donde se decide recomendar. Sabemos que lo único que pueden hacer por parte de Prefectura es hacer la entrega del decreto, hacerle la recomendación y después queda, por supuesto, en la persona, ver si se mantienen en el lugar o si deciden irse. Hay que decir que la presencia de Prefectura intimida bastante. Muchos enseguida que los ven con el altoparlante, con esa recomendación, cuando bajan a la costa, deciden irse. Pero siempre ellos hacen hincapié en el número de personas, que era lo que se les había complicado días atrás con las altas temperaturas que mucha gente bajaba a la playa en grupos, que es lo que ellos quieren evitar. Virginia, ¿siguen cerrados al público los juegos saludables que habían puesto un encintado que habíamos visto en algunas ocasiones contigo? Sí, siguen cerrados al público todos los parques y plazas del departamento. Siguen cerradas también las estaciones saludables. Y todavía a lo largo de la Rambla, donde están los bancos, donde está la Glorieta, la llegada al puerto. Todas las zonas de descanso continúan con esa cinta amarilla señalizadas, la escultura a la mano también con su valla. Todo permanece igual. Lo único que se volvió a habilitar es la bajada a las playas, al igual que en Montevideo, por una cuestión de descomprimir lo que tiene que ver con la zona de la Rambla. Bueno, porque mucha gente sale a hacer ejercicio, a caminar, y prefieren que liberarlo para eso. Pero el resto de las zonas siguen todavía señalizadas para no uso. Virginia, ¿me decías que tenés una tele ahí? Tenemos, por supuesto, acá. Estrellita está al lado tuyo. Acá al ladito. Bien. Estrella nos tiene... Bueno, ahí estamos por un mínimo delay. Escuchame una cosa. Quiero que presten atención a estas obras de arte que nos hicieron llegar los televidentes y sobre todo los más chicos. ¿Se animan a quedarse por ahí? Por supuesto, nos quedamos mirando. Acá se piden consignas y automáticamente los televidentes, uno atrás del otro. Así que un beso enorme, Vicky, para vos, también para Estrellita, y felicitaciones por ese trabajo maravilloso que hoy por hoy da cuenta de lo que es la sociedad uruguaya, ¿no? Siempre dispuestos a colaborar con el otro. Un beso grande. Bueno, sí. La verdad que sí, gracias a ustedes y un placer poder... que nos haya abierto las puertas del merendero para poder mostrar el trabajo. Gracias, Ana. Bueno, siempre a las órdenes y un saludo para todas las colegas y, bueno, y bienvenido. Y cuando termine esto, me gustaría que vinieran y estuvieran con todos los niños acá. Estrellita, te cuento algo. Vamos a cumplir, porque la verdad que ella nos extraña. Paso seguido por ahí, cuando voy a visitar a mi hermano que vive en la barra. Así que en cualquier momento paso a saludar. Ah, bien. Bueno, Estrellita seguramente va a estar acá porque vive a la vuelta y gran parte del día está aquí. Muy bien. Un beso grande para ustedes. Así estábamos viendo lo que pasó en Punta del Este y nosotros más temprano, te cuento, May, que mientras vos corrías por las calles de Montevideo... Pero yo los escucho siempre, ¿eh? Pero estabas escuchando con María Inés hoy día, desde Loba Estudio, ya estaba comentando esas hojas de otoño que caen y hablábamos acerca de aquel tradicional collage. Miren, ahí estamos viendo en imágenes el tradicional collage que hicimos todos con motivo del otoño, con las hojitas, dibujándolos. ¿Sabes lo que me encantaba hacer a mí? ¿Qué? Poner la hoja, o sea, poner la hoja, la que cayó del árbol, ¿verdad? Ponerle la hoja arriba y pasarle la crayola. Divino. Me encantaba. De eso estábamos hablando, entonces, de si este año, a pesar de que era todo virtual o vía internet o en diferentes plataformas, había subsistido este decorado del árbol de otoño y ahí lo tenemos, con dibujantes incluidos, con hojas de otoño, el poema de otoño que también estábamos mencionando y que es un clásico, ¿no? Siempre era el poema, la hojita, llevarla a clase, estudiarla, ver las nervaduras, ver todo lo que la compone y después sí, hacer el superdibujo. A ver, a ver. ¡Oh! Miren eso. Una maestra mandó de sus alumnos, miren lo que es eso. Claro, porque hicieron el trabajo en casa y lo mostraron a través de las diferentes plataformas a maestras. Eso después siempre queda en la heladera, es el lugar típico. No, la carpeta, señora. Pero no están llevando. Bueno, pero eso va a ir a la carpeta. Mientras puede lucirse en la heladera. ¿Sabes que hace un tiempo arranqué hacer eso con mi abuela antes que empezara todo esto? A buscar carpetas de cuando éramos chicos y esto no podía faltar. Siempre, siempre. ¿Vos tenías carpeta? Claro, y después estaba en invierno el muñeco de nieve hecho con algodón, que no podía faltar también. Puede ser. Sí, o las cositas de nieve hechas con... Lo que descubrí es que eras fanática de Yuya. Delatás todo, Mami, delatás la edad, callate. En todos mis dibujos estaba Yuya. Pero no, hablando de esto, no, sí, no puede faltar la carpeta, que me imagino que las maestras van a tener esa habilidad, que los chiquines vayan recopilando todos esos dibujos, collage, obras de arte que están haciendo, que aparte para los papás, para los abuelos, para los tíos, para los adultos que rodean a estos niños, debe ser una cosa que se les cae la baba. Y para uno mismo, cuando aparecen esas carpetas, muchos años después, poder verlos junto a tus padres, que te vayan contando, acordate de la maestra y los compañeros, que era lo que hablábamos con María, más allá de que ahora sea en forma virtual, esos recuerdos que se viven en la escuela son de la escuela, seguro van a volver dentro de muy poco. Y hablando de escuelas, esas imágenes que veíamos de los chiquilines, son de la escuela rural de San José, la número 19, así que un beso enorme para todos ellos que están cumpliendo con las tareas domiciliarias, que a veces los padres dicen, no damos abasto con la cantidad de deberes, bueno, pero eso también es una forma de compatibilizar el trabajo en familia. Y una forma también de no perder el año, de no perder todo lo que se había avanzado, de es más complicado, seguro que sí, hay que irse acostumbrando, dentro de un tiempo seguramente se normalizará, pero seguimos imitándolos en Facebook, en Twitter, en WhatsApp, van a quedar todos estos dibujos para compartirlos y disfrutarlos. Qué artistas que tenemos en la audiencia. Divino, divino. Pero, ¿te parece si compartimos una brevísima pausa? Ya tenemos al director general. Pero antes, un consejo. Sí, simplemente iba a comentar que ya está el director general del Ministerio de Desarrollo Social, del Mides, Nicolás Martinelli. En instantes vamos a estar hablando de toda esta situación, bueno, de las denuncias y situaciones de irregularidad que se han detectado en el Mides, pero, Vero, vos tenés un consejo. Muy importante, porque también no podemos dejar de lado nuestra esencia, que tiene que ver con la gastronomía. La gastronomía que la vemos más desde el lado de comer que del lado de cocinar, pero bueno, es gastronomía al fin y la carne de cerdo de Camposur proviene de animales nacidos y criados en sus propias granjas. Yo iba a decir un guiso de lentejas y me vino a la cabeza, por ejemplo. Ay, por ejemplo, con un carne de carne. Pa, impresionante. Y aparte con estos fríos. Divino. Hecho capaz que hasta en la estufa. Sí, con el foguito de la leña. Estoy segura que van a empezar a llegar más imágenes. ¿Qué más tenés de Camposur? Con alimentación natural, productos libres de gluten, con menos grasa, cortes de carne de cerdo, premium, todos envasados al vacío. Hamburguesas de carne vacuna y de carne de cerdo. Garantizar el origen de su carne con un 100% de trazabilidad. Camposur, de nuestra granja a su mesa. Camposur.